Como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, bien suavecito, bebé Taqui, 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 rumba ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, a tu si a tu si! Báiname como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Que no sé, que le siento bien suavecito, bebé Paqui, taqui, 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 taquitaqui ¿Quién es un besito, bebé aquí? Cuidas flotas como en la casa aquí Perdón, de los ojos, que no acabo de aquí Que las niñas de Jenny Llegaron los malos de aquí y no te vayas Por eso me sale de tu traje Otra un besito para que el hombre te quedara pague Y no sé lo que yo creo, que ya se sabe ¡Para bien, chau! ¡Para bien, chau! ¡Bara bien! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!